¡Hola a todos! Bienvenidos a otra clase de inglés. La actividad para el día de hoy es una historia de hoy. La actividad para el día de hoy es una historia. El título, el nombre de la historia es Look at me. Por favor, seleccione tu libro. Abre tu libro. Abre tu worksheet. Vamos a empezar a trabajar. Vamos por favor a abrir el librito del estudiante. Vamos también a tener a la manito la hojita de trabajo para ver los pasos que tenemos ahí para poder iniciar con esta historia. Perfect. La imagen que tenemos en la worksheet es una referencia para seleccionar esta historia. ¿Ok? La imagen que tenemos en la hojita de trabajo es una referencia para encontrar, la primera imagen que tenemos ahí, ¿no? Es una referencia para encontrar esta historia en nuestro librito. ¿Ok? Perfect. Let's start. Let's start with the story. Look at me. So, let me sit. Perfect. Ok. Good job. Let's start. Look at me. Listen and read. Hello. I am Bruce. I am a tall boy. I am seven years old. How old are you? I go to live elementary school. Come to live is my English book. Perfect. He used the same book of ours. Él usa el mismo librito que ustedes. I am happy to go to school. I am happy to go to school. Let's go to the next one. This is my family. Grandmother, grandfather, dad and mom. He is my grandfather. She is my grandmother. He is my dad, Danny. She is my mom, Mandy. This is my little sister. Ruby. She is five years old. She is chubby and cute. She likes pink. My father has a yellow shirt. My mother has an orange dress. I have a blue jacket. Perfect. Yeah. Perfect. I like blue. See my blue pen. My blue eraser. See my blue desk. And my blue little chair. See my blue t-shirt. My blue cap. And my blue jumbo school bag. See my blue rabbit. With crunchy carrots. See my blue monkey. With yummy bananas. And my blue elephant is looking at you. My elephant name is Bon-Bon. He is big but not very old. He is only three years old. I like blue. How about you? Welcome to see my blue things at home. Let's be friends. I treat you everything in blue. Okay. Good job, my friends. Please. Repeat for two times I think the part when I am reading. Okay. Repiten, por favor, unas dos veces la partecita en la que yo estoy leyendo. The story. Look at me. Okay. Repitan, por favor, esa partecita en la que empiezo a leer la historia. Look at me. Ya para poder hacer la actividad en nuestro librito. We have next to the, near to the story, we have in the part at the end of the reading, we have an exercise, an short exercise. A la partecita final, en la parte final de la lectura, de lo que acabemos de leer, de story, nosotros tenemos una pequeña actividad para hacer. The name of the activity is reading exercise. Okay. Tenemos read and check. Vamos a leer y poner un vistito según lo que corresponde, según lo que hayamos nosotros entendido de la lectura. Okay. Perfect. It's simple like that. Vamos a ir poniendo una flechita si es correcta las opciones que tenemos ahí. Si no lo son, no las ponemos absolutamente nada. Pero vamos poniendo ahí a check. Put a check. No more. Nothing more about of this. Okay. That's all for today, my friends. Remember, take care. And principally, be happy. Goodbye, my friends.